hola cómo están mis amigos de youtube espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a negocio virtual antes de comenzar quiero invitarte a que te pases por mi canal y si aún no estás suscrito pues suscríbete y activa la campanita de esa forma youtube te notifica cada vez que yo suba un vídeo también puedes seguirme en mi página de facebook como negocio virtual bien comencemos el día de hoy te vengo traiendo una nueva página o una nueva post para empezar a ganar dogecoins la fauzet es esta de aquí my dogecoin esta fauzet está muy buena aquí podemos reclamar nuestro dogecoin sin límite de tiempo y lo bueno también de esta fauzet es que al momento que nosotros nos registremos se empiezan a sumar nuestros dogecoins de manera automática y lo maravilloso de esta fauzet es que al momento que nosotros nos registramos aquí automáticamente se empiezan a recolectar nuestros dogecoins y podemos venir a reclamar a la hora que deseemos ya sea en un día dos días una semana un mes y se seguirá acumulando nuestros dogecoins lo cual está muy bueno así que le recomiendo esta fauzet aquí en esta página el mínimo para cobrar de tan solo 100 dogecoins que se pagan todos los domingos cuando tú llegues al monto mínimo de 100 dogecoins se te hará el pago automáticamente a tu monedero lo cual está muy bueno bien entonces vamos a registrarnos aquí lo único que vas a necesitar es una dirección de dogecoin puedes ir a cualquiera de tus monederos ya sea coin payments dogechain el criptonator vas a buscar la dirección de dogecoin por ejemplo yo uso coin payments me voy acá su monedero aquí voy a buscar dogecoin a ver voy a bajar y aquí lo tengo dogecoins me voy acá esta opción depositar y recibir para que me muestre mi dirección de dogecoin y como ves aquí se encuentra la dirección de dogecoin esto lo voy a copiar si a ti no te aparece aquí tu dirección de dogecoin simplemente le das aquí añadir dirección y de esa forma ya tendrás tu dirección de dogecoin regresamos a la faucet y aquí vamos a tener que colocar pegamos aquí y resolvemos esta captcha a ver nos dice coordner veb le damos a sign in pinchamos aquí esperamos a que nos abra nuestra cuenta y como puedes ver ya nos hemos creado nuestra cuenta aquí en la parte superior podemos ver todos los pagos que se hacen los domingos claramente aquí nos dice que cuando lleguemos a un monto de 100 dogecoins se hacen los pagos de manera automático a nuestro monedero bien como puedes ver esto es nuestro dashboard aquí está nuestro división de dogecoin con la que hemos registrado en esta faucet aquí está el tiempo y aquí está la cantidad acumulado para reclamar en dogecoins a mí me apareció 0.11 doges le vamos a pinchar aquí nos dice claim no aquí resolvemos este captcha a ver pues todo servicio y le damos a submit en este botón de color azul pinchamos aquí vamos a esperar a que nos actualice la página y como puedes ver ya hemos reclamado nuestros dogecoins y cada vez que vamos haciendo el reclamo se nos suma acá automáticamente a nuestro balance como ves este es nuestro balance y ya tengo 12.03 dogecoins lo cual está muy bueno y de esta forma podemos reclamar todo el coins sin límite de tiempo y lo bueno también es que como te dije al principio puedes cerrar la página y regresar al día siguiente y todo el coins se seguirán acumulando de manera automática y bienes y los reclamas lo cual está muy bueno más cositas de la plataforma si nos vamos acá a la parte superior derecha tenemos la opción de account y la opción para salir de nuestra cuenta pinchamos aquí en account tenemos la opción de home que es esta nuestro dashboard aquí nos dice account y nos aparece nuestro saldo de nuestro balance tenemos la opción de referido si le pinchamos aquí con este link podrás invitar a más amigos o más personas para que se una a esta causa y tú ganarás una pequeña comisión le cerramos esto de aquí más cositas a ver tenemos la opción de preguntas frecuentes y le pinchamos aquí nos explica todo si tienes alguna duda por ejemplo está el mínimo de pago está aquí que son 102 coins y entre otras preguntas está en inglés pero si usas el chrome puedes traducirlo haciendo clic derecho y traducir más cositas tenemos la opción de contactos si le pinchamos aquí si tenemos algún problema que podremos cuando tratamos con soporte tenemos que enviar un email a este correo electrónico como ves aquí bien más cositas y por último tenemos la opción de ganar bitcoins y ganar litecoins y ganar block coins como ves aquí por ejemplo si pillamos aquí nos dice ganar bitcoins nos redirige a otra pestaña aquí nos dice que podremos ganar bitcoins registrándonos en estas fauces como ves aquí pero necesitaremos una cuenta en fauces como nos dice aquí algunas fauces aquí no necesitan una cuenta en fauces bien y de la misma manera funciona para ganar litecoins y para ganar blocoins y bien eso sería todo en esta fauces no hay nada más que decir la verdad es que la página está muy sencilla de usar así que le recomiendo para que empiecen a ganar sus dogecoins recuerda que no es necesario que tengas abierto esta página lo puedes cerrar y hacer otras actividades nuevamente regresas y haces el reclamo lo cual está muy bueno y bien con esto finalizo el vídeo amigos era un vídeo corto te quise mostrar esta fauces ya sabes que para cualquier duda o sugerencia la puedes hacer saber en la caja de los comentarios también puedes contactarme en mi página de facebook que te dejaré el link en la descripción del vídeo y con esto finalizo amigos espero que ganes muchos dogecoins y nos veremos hasta la próxima